No me importa lo que diga, no sé qué te quiero, de verdad, que todas las voces me suelo a tu lado. Y no sé qué es que hay que estar contigo Es que hay que estar contigo No sé qué es que hay que estar contigo Es que hay que estar contigo Es que hay que estar contigo